Bien, muy buenos días tengan todos. A mi izquierda, Daniela Cusán. A mi derecha, Ramón Castro. Bueno, sean todos bienvenidos al acto solemne de instalación y juramentación del Advisory Board of Directors de Florida Global University para el periodo... El cual, por motivo de la pandemia COVID-19, estamos realizando de manera virtual a través de nuestro sistema de streaming de EduDigital Media. Florida Global University, en el marco de este acto solemne, se complace en instalar el Consejo Asesor de esta universidad, el cual está conformado por personalidades, con amplia experiencia en la gestión educativa y que por su relevante aporte al progreso de esta sociedad, tendrá el compromiso de coadyuvar al crecimiento y desarrollo institucional de acuerdo con los deberes y responsabilidades determinadas por los estatutos de esta universidad. El Distinguido Consejo Asesor de Florida Global University quedará conformado a partir de hoy y su acción la ejercerá durante un periodo de dos años. Así que a continuación, vamos con la juramentación de los miembros del Consejo Rector. Se invita a los señores a la juramentación. Luis Javier García Hidalgo, PhD José Otero, Ph.D. Martín Rodríguez Sánchez, Ph.D. Fernando Bianco, Ph.D. Mario Salazar Salazar, MSC Cira Arelis Fernández, Ph.D. Gerardo González, Ph.D. ¿Juran cumplir con los postulados éticos ingerentes al cargo que ocuparán en este Consejo Asesor? Sí, juro. Si así lo hicieran, que Dios y la universidad os premien, si no, que os lo demanden. A continuación, aplausos a los distinguidos miembros del Consejo Asesor del Próximo Aplausos de Universidad. Y por supuesto, a ustedes también saludos que se encuentran en la plataforma de Zoom, ya los estamos viendo allí en cámara. Agradecidos por esta aceptación de tan distinguidas personalidades, a compartir esta grata experiencia académica y que sea de provecho de todos y por supuesto de nuestros alumnos. Vamos a escuchar las palabras del rector del Florida Global University, José Gerardo Guanisma, Jr., Ph.D. Estimados miembros de la Junta Asesora del Board of Directors de la Florida Global University. Bienvenidos a este nuevo periodo 2020-2022, donde acompañarán a la universidad en sus actividades cotidianas de educación y formación de las nuevas generaciones que guiarán no solamente Estados Unidos de Norteamérica, sino el mundo. Queremos que ustedes sean partícipes de nuestra labor, que nos asesoren, nos ayuden y nos guíen con su sapiencia, cada uno de sus fortalezas, en que lo hemos escogido para formar parte de este Consejo Asesor. La Florida Global University, una institución norteamericana, cada vez más se proyecta hacia el mundo como una institución multicultural, independientemente que está ubicada en el sur de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, pero en un mundo globalizado las fronteras se han acabado o el mundo se ha acercado. Por eso es que queremos que ustedes, que fueron escogidos individualmente debido a sus fortalezas y a sus virtudes, nos ayuden y nos guíen en este proceso de formación, que por cierto ayudará a las futuras generaciones, a las actuales generaciones y a crear sociedad compartida para este mundo que nos compete actualmente. Como ustedes saben, estamos en una pandemia, en una crisis, saldremos fortalecidos. El ser humano es una persona o un grupo humano que ha perdurado en el tiempo y ha sorteado todas las dificultades. Cada uno de ustedes ha sufrido en manera también esta crisis, pero en conjunto seremos mucho más fuertes y saldremos fortalecidos de todo. Una vez más les doy la bienvenida, les pido por favor la mejor de las ayudas. Recuerden que es una ayuda no solamente para la institución, sino para nuestros aliados, nuestros estudiantes, nuestros staffs directivos y nuestros staffs profesorales. Una vez más, bienvenidos a este Consejo Asesor, Advisor of Boards o del Board of Directors de la Florida Global University, periodo 2020-2022. Gracias, bienvenidos. De esta manera realizamos la clausura del acto. Gracias a todos por acompañarnos.